El incremento del precio del combustible está ahogando al sector del taxi, quien también mira con temor el futuro de la temporada turística ante la incertidumbre generada a nivel internacional como consecuencia de la invasión rusa en Ucrania. Con el precio del litro de la gasolina superando ya los 2 euros en algunas gasolineras, son muchos los taxistas a los que las cuentas no les cuadran a final de mes. Cuando todo el capital de provincia de España, excepto en Canarias, el combustible de más barato está de menos 2,05 euros, los taxistas de Palma entienden que quizá no sea el momento más oportuno para revisar sus tarifas, congeladas desde 2018, pero exigen alternativas en materia impositiva a la administración. La administración, lo primero que hace en todos los niveles, yo lo entiendo, es defensar el ciudadano, decir, que no ponen repercutiría, pero el ciudadano también está fotut, sí, sí, todo eso perfecto, pero acercamos una solución al combustible. Lo que sí va es una barbaridad. Están reclutando ahora mismo por hidrocarburos y por IVA una barbaridad más. Hombre, que, pues, que, pues, que, com diuen ser patronal de benzineras, que la vallina, sí, va, del combustible del 21, que está ahora, en el 10%, que sería reduït, y que el 11%, al menos polía molt, esa situación. La temporada turística, cargada de incertidumbre por la situación en Ucrania, marcará el futuro del sector del taxi en nuestra comunidad.